estamos abajo donde está el biodigestor ya instalado está el conducto en donde viene el agua en lo que se entra lo que se mete por la tolva es la válvula que está abierta que es lo que viene del socriadero de todos los encierros y esta es la válvula hoy vamos a probar si ya empieza a haber gas escuchemos con suma atención voy a abrir la válvula